¿Cómo están chicos? Espero que estén muy bien de lo mejor Estoy aquí con otro capítulo de... Ya no me acuerdo qué capítulo que es el 8 De... Calf Dudikosh y vamos... Y estoy aquí con una cámara que... No entiendo que estoy haciendo Ah, estoy como espiando Ah, que soy un buzo, ok Ah, yo recuerdo esta misión Creo que... Sí, 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 recuerdo esta misión Recuerdo esta misión, esto es de... Esto es de... de buzo A ver... Dale ahí, dale ahí para otro lado Ok, mira cómo empezamos Mira cómo empezamos, mira cómo empezamos Mira cómo empezamos, mira cómo empezamos Con plomos, con balaceras aquí Todo, todo épico A ver... Ehh... Checkpoint... Ok, ya me dan un checkpoint Gracias, gracias por su... Por su amabilidad Alright Ok Ok Dios mío, pero esto... 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 Ya comenzando la misión Y ya esto es plomazo A ver, dale para acá Dale para acá, dale para acá Que no... Ok Ok... 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 Por acá... Dios, Dios, hay un montón Hay un montón Hay un montón... Hay un montón, hay un montón Hay un montón Hay un montón ¿Dónde estoy? morirte ok pero para donde pero si son un montón como quieren que como quieren que vayamos ok hay uno para acá hay un campero hay un campero que me mueres donde? ok ganada ok por ahora son un montón, son un montón a ver te me muere, te me muere, y te me mueres son demasiados pero bueno no importa se puede, se puede, se puede dios casi 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 no 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 ¿Pero por qué dan esas falladas? ¿Tienes que dan esas falladas por otro lado? Vamos a volar ahí Uno Perfecto, ¿dónde está el otro lado? No sé si estos son españoles o cosas así Bueno, bueno, esto no me gusta más No tienen tan buena mira No sé, no me gusta mucho la mira Ahí está, esto me gusta mucho más Esta arma realmente me gusta muchísimo De verdad está ¿Quién está disparando? Digo, vete, vete No sé quién me está disparando Bueno, no importa Y ahora Sí, estamos Estoy listo Ah, tengo que mantener X, ok Ahí lo llevas Perfecto Sube Bueno Ok Esto me recuerda mucho a la misión de... Que tuvimos en el edificio No sé si saben En el edificio de noche Que era totalmente bonito, bueno Eso me recuerda a esta misión A ver, continuamos Más Más enemigos Sí, más enemigos Me voy a ir para acá Me voy a ir para acá Me voy a ir para acá Por poco Recuperate la vida Ok, donde más Los hay un montón Porque a mí nada más se me ocurre en la zona Un lugar donde se puede caer muy fácilmente O sea, estoy lo mejor Me voy a ir acá Me cae tú también Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Esto es un montón ¿Eres amigo o enemigo? Eres amigo Eres amigo Oye, ¿dónde? Oh, Dios A ver acá He muerto Hay uno por acá Ni Ni Muerte 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 Este me ha matado Este me ha matado Este me ha matado Este me ha matado Este es amigo, Dios mío Yo ya iba a dispararle Es que Ok, donde? Muerto Ok, vamos Dale ahí, dale ahí Dale ahí Perfecto Ok Ok, ok Ok Dios Pero es que Que lo que es? Yo ni sabía eso A ver Dale Muevel Chico A ver Esta zona? A ver Tenemos que chequear las esquinas Epa Dios mío ¿Este soldado? Wow Ok, aquí hay un pasillo Ah, tengo que poner esta cosa ahí Perfecto Dios ¿Y ahora? What? Ok, tenemos que entrar No soy mamá 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 Es un lugar demasiado pequeño Así que pueden morir muy fácil Pero yo también pueden morir muy fácil Jejeje A ver Para recuperarte la vida ¿Dónde? Por allá Por allá No hay más Dios mío, la granada no le hizo nada Ok Dios mío, muérete Vamos a darle Bueno, me gusta Si, me gusta Vamos a darle Eh, ¿qué necesitan? Que necesitamos, eh 4-man Ok Lo doy Ok, me gusta ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tenía que presionar el botón ¿Qué hiciste? El lugar está yendo a... El lugar está yendo a... Mantenlo... Limpio Estamos... Ok, tenemos que ir por acá ¿Qué es lo que dice? Dios, mira como se ve esto Qué brutal A ver Este no es el mismo lugar que... Oh, wow Están pasando muchas cosas en mi mentero A ver Este me recuerda a Fear 2 Esta zona, no sé por qué Pero me recuerda mucho a Fear 2 A ver No te me bajas ahí A ver, no sé por qué Eso... Hay un montón, hay un montón, hay un montón Tengo que ir para acá ¿Dónde? Es que estoy en un lugar... A ver, ya que hay uno... Buah Ok, 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 ok No puede... Ok Ok, 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 ok No puede... ¿Dónde hay más? No puede... Ah, esto es uno... Está corriendo a fin Es como... Buah, ¿dónde? No puede ser Seguridad en la alcista acción Seguire. ¿Dónde hay más? A ver Si, la misión está brutal... Las cosas como son... Me gusta Aunque me recuerda mucho hasta a Fear A ver... Estoy muy malo A ver... Me recuerda mucho a F.E.A.R. Ok, esta zona. Ah, ok. Tengo que mantenerme así. ¿Tú eres qué? Bueno, entonces sí, no es igual. No sé si tengo que ir... ¿A dónde? ¿A dónde tengo que ir? No, pero no creo que sea. No, no creo que sea. A ver. ¿Dónde tengo que ir exactamente? Ah, por acá hay una escalera. ¿Y ahora? Ah, hay otra escalera. Ok, 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 ok. Dios mío, esto está totalmente destruido. Ok. Ok. No puedo levantar... Ah, y todo esto... Dios, no necesito que dispararle. Guau, 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 guau. Dicí ticóptero. Lo que es de nosotros. Ok, más, más guerras. Agarra tú también. Para que hay uno, perfecto. Sin ningún tipo de problemas. Totalmente fácil. A ver, por aquí hay uno... Se muere. Dios mío, cuánto te pasa son. Pero, 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 pero oye. Dios, casi. Bueno, lo maté, lo maté, lo maté. Bueno, no. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. ¿Y cuántos son? Aparecen como miles a la vez, pero... A ver. Se me mueres. Se me mueres. Se me mueres. Se muere. No, se muere. Es que si se muere. Voy a recargué. O sea, me voy a matar. Dios, Dios. Guau, 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 guau. ¿Qué fue lo que me mató? No, 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 no vi, no vi muy bien. Pero Dios mío, eso fue una ráfaga. A ver. Dios mío. Es que no me confunde. A ver. Otra vez. Un intento. A ver. A ver. A ver. Ah, es la metralladora. De arriba. Ok. Guau. Ahí hay uno. Guau. Guau. Se me muere. Oh, ok. Ahora lo entiendo. Pero, ¿dónde también? A ver. Se me muere. No se vayan. Se me mueren igual. Oh, ok. Ah, ok. Está el helicotero ahí. Ok, ok, ok. Si tiene una buena mira, me prefiero esta. Ok. ¿Dónde estoy exactamente? Ok, voy a ver con esta arma. Pero realmente no sé dónde tengo que ir. Estoy perdido. No sé si tengo que ir para acá. Ah, sí, sí, sí. Tengo que ir para acá. Ok, menos mal que Carlos Ludo tampoco tiene mapas tan grandes así para que me pueda perder. Ok. Y ahora... Ah, ok. Tengo que mantener. Oye. Oye. Ok. ¿Qué es? Mezcan el preserúbanme. Mezcan el preserúbanme. Ah, ok. Mezcan el preserúbanme. A ver. Mezcan el preserúbanme. Yo tengo que mantener en verde. Ah, lo tengo que mantener en verde, ok, 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 no está entendiendo nada No está entendiendo nada Ok, ok, ya voy para allá, amigo Dale, dale, dale Dale, que no hay nadie ahí Dale, dale Ok, quito este cuerpo Ok, lo tengo que mantener en verde Ok, bueno, 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 bueno Ok, ahora corre, ahora corre por tu vida Corre, menú Gaby Llenar Uy, muevelo Dios, yo sé que todo esto se está extruyendo Dale, 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 yo creo que esto se ve brutalísimo No sé si yo, yo sé que realmente cuál es mi nombre coge, 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 dale ahí, dale ahí, ahí lo llega, perfecto, y esto sería la misión, ¿no? esta misión, esta misión estuvo muy buena, las cosas como son, estuvo muy buena y eso sería todo, ¿no? a ver, si eso sería todo así que bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo este capítulo, no estoy subiendo misión por misión, así que creo que me va a costar un poquito más la serie, pero me da igual, prefiero subir misión por misión espero que les haya gustado muchísimo el video, like si te gustó, suscribete mi canal por si que vean muchos más videos, ya saben, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima